Título de la pantalla Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum. Título de la pantalla lee la naturaleza en el diseño, grana cochinilla, Fernando Lapos. Un hombre de tez bastante clara y barba y cabello recogido en un uridente, Fernando Lapos se sienta en el centro de la pantalla y nos mira directamente. Se sienta frente a un estante con libros, estatuillas y otros adornitos. Hola, mi nombre es Fernando Lapos y soy un diseñador basado entre Londres y la Ciudad de México. Mi práctica se concentra en crear objetos usando materiales naturales, especialmente fibras de plantas. Fotografía de cinco diversos tipos de maíz que varían en el tono del color. De izquierda a derecha el maíz es rojo y naranja, violeta casi negro, amarillo, rojo oscuro y rojo violaceo. El maíz está apoyado sobre una superficie que parece un rompecabezas y que ha sido coloreada de los mismos tonos. Fernando Lapos se sienta en un banco. A su izquierda hay una pila de esponjas vegetales, detrás de él hay hojas gigantes de agave y al lado de sus pies cáscaras violetas de maíz. Yo creo que lo que es interesante de lo que hago es que combino diseño, artesanía y también agricultura. La pos está parado en un campo usando una pala para quebrar una hoja de un sisal, una planta gigante de agave. La hoja se cae. Él carga las muchas hojas a través del campo y camina hacia lo fuera de la cámara. Cuando yo pienso en diseñar un objeto, pienso desde el momento en que se plantan nuestros materiales y quién los cosecha y cómo se transforman en los objetos finales. Y adentro, él golpea las hojas del sisal con un mazo de madera hasta convertirlas en fibra. Plano de una hoja de sisal luego de los golpes. Todo lo que quedan son hilos fibrosos. Para mí fue muy interesante descubrir la historia de la cochinilla porque es una historia que está muy mezclada con la historia de México. La cochinilla es este pequeño insecto que crece en la planta del nopal. Plano de la hoja del cactus del nopal al lado de un tazón lleno de insectos de la grana cochinilla. Y bueno, el secreto de cómo domesticarla y trabajarla y transformarla en tintes para crear unos colores poderosísimos de rojo, rosa, anaranjados, etc. Es un secreto indígena, zapoteca, ancestral mexicano, que tenemos la fortuna de haber preservado y que todavía hay gente que lo practica hoy en día. Una persona excrime el jugo de una lima en su palma que tiene grana cochinilla sobre ella. Mezcla ambas cosas y crea un color rojo oscuro. Sacude insectos de la cochinilla fuera de un tazón en un pote grande. Se muestra un plano de los insectos de la grana cochinilla en un plato en una mesa al lado de una olla grande. La persona muele los insectos hasta hacerlos polvo con un mortero sobre una mesa. En la mesa junto al mortero hay un plato con una hoja de nopal y una lima. Se utiliza un palo para revolver los hilos en la grana olla con el tinte de la grana cochinilla. Los hilos en la olla ahora son color de rosado brillante. La persona empapa las fibras del sisal en la tina del tinte para cubrir de rosa los hilos. Se muestra como los hilos rosados cuelgan de un palillo. Para mí es muy importante también contar la historia de la cochinilla en un contexto moderno. Porque a pesar de que se ha perdido mucho la práctica de trabajar con cochinilla, con todo el movimiento hacia producciones más sustentables, esto ha hecho que la grana cochinilla haya regresado a ser una opción sobre todo para los tintes naturales. Y creo que es una buena oportunidad también de empoderar a comunidades indígenas contemporáneas quienes son los que continúan plantando el nopal y domesticando y criando la grana cochinilla. Plano tomado desde un ron sobre un campo cubierto de sisales, plantas mexicanas de agave gigantes. Dos mujeres están paradas en un edificio lleno de fibras de sisal. Arman los manojos de las fibras. Una mujer pasa sus manos a través de las fibras teñidas de sisal. Los hilos rosados cuelgan de una cuerda. Para la lámpara que hice para el museo, para el Cooper Hewitt, me inspiré de otra pieza que tengo que se llama The Dogs, que es una pequeña banca peluda. Y es muy similar a la pantalla de la lámpara que hice para el show de cochinilla. La única diferencia es que la pantalla es mucho más chica que mi banca. Y esto representó ciertos retos porque el anudado tiene que ser mucho, mucho más fino. En el museo, una mujer lleva una lámpara de la post. La lámpara tiene una base de aluminio martillada con dos patas. En la parte superior, la parte de la pantalla está hecha de fibras de sisal teñidas con gran cochinilla. Las fibras nacen desde la parte superior de la lámpara y caen hacia sus costados como una peluca. La mujer coloca la lámpara en su fondo, en un fondo infinito de papel fotográfico y se asegura que las fibras no se enreden usando sus manos cubiertas con guantes. La post utiliza un mazo para armar de marco de madera. Él corta el alambre y los moldea para que tenga la misma forma que el marco. Huelan chispas cuando utiliza una herramienta para cortar la estructura de alambre. Un hombre se sienta en el marco de madera y ata los hilos de sisal a la estructura. Para crear este color de rosa, utilizamos una mezcla de cochinilla, agua, un poco de cal y jugo de limón. Y con eso balanceamos el color hasta llegar a esta especie de rosa millennial que me parece muy bonito. Foto de la lámpara de la post. Y bueno, decidí acentuarla con una base en aluminio texturizado porque esto amplifica los brillos y los contrastes de color de la lámpara. En la galería vemos la lámpara enchufada y encendida. Las fibras rosadas resplandecen y brillan con la luz. Creo que el show de cochinilla en el Cooper Hewitt es una gran iniciativa para demostrar todo el potencial de la grana cochinilla como un material disponible para diseñadores y diseñadores de moda contemporáneos. Y espero que los visitantes del show aprendan no solo de lo que se puede hacer en objetos finales, sino también de esta gran historia de los insectos y las plantas.